Aquí en este video les voy a presentar todas las informaciones que están pasando en la República Dominicana Les voy a presentar una denuncia que ha publicado Ramón Tolentino en el día de hoy Donde un delincuente lo amenaza de muerte También les voy a presentar otra publicación que se hizo viral Donde un hombre maltrata a un caballo Así que no se vayan de este video Y mirenlo completo para que te enteres exactamente de todo lo que está pasando en la República Dominicana Comencemos con el video Hombre fuertemente armado amenaza el comunicador Ramón Tolentino Luego de que perdiera la vida el nombrado Ramfil Señor de los Cielos En un intercambio con la Policía Nacional en el día de ayer sábado Madiel entró al barrio de Quiqueya tirando tiros como un loco Y vociferando que Tolentino se ve en esta vuelta Ramón Tolentino señores Es el mejor comunicador de la República Dominicana Y tengamos que darle gracia a Dios Que tenemos un comunicador como Ramón Tolentino en este país Porque si no hubiese sido pues Ramón Tolentino Ramfil Señor de los Cielos Todavía estaría operando aquí en la República Dominicana Ramón Tolentino ya hace varios meses lo denunció Y por eso fue que le dieron para abajo al nombrado Ramfil Señor de los Cielos Luego de que muriera Ramfil Señor de los Cielos Madiel amenazó a Ramón Tolentino de muerte diciendo que lo va a matar Ramón Tolentino se hizo eco de esa publicación Y publicó lo siguiente en su cuenta de Instagram Y también publicó una foto del nombrado Madiel Ahí ustedes pueden ver señores la foto en pantalla Donde yo se la estoy presentando Miren lo que publicó Ramón Tolentino aquí Entonces porque te mataron a tu patrón Ramfil Señor de los Cielos Llegaste anoche al municipio de Quiqueya tirando tiros como un loco Y vociferando que Tolentino se ve en esta vuelta Dime a qué hora y dónde nos vemos Claro como el discrín te tiene los talones pisados Quiere ahora temorizar al municipio de Quiqueya Ahí ustedes pueden ver señores como Ramón Tolentino hace esa denuncia Del nombrado Madiel Que también tiene en su sobra al municipio de Quiqueya Y etiquetó al discrín que ya le tiene los talones pisados A este delincuentazo Hay que proteger señores a Ramón Tolentino Incluso a los foques le tienen muchísima seguridad A Tolentino para que no le vaya a pasar nada En la República Dominicana La patrulla de nuestra institución Que se encontraba realizando labores preventivas En lo que es el municipio de Quiqueya En San Pedro de Macorí Hizo contacto con este señor De nombre Ramfis Teófilo De 32 años Apodado el Señor de los Cielos Quien se encontraba en compañía De Junior Ramírez Apodado Junior Que Púa Estas dos personas Al ver la presencia policial De inmediato La emprendieron a tiros contra estos Quienes se vieron en la imperiosa necesidad De repeler la agresión Logrando ocasionar heridas A ambos delincuentes Quienes posteriormente fallecieron Mientras recibían atenciones médicas En un centro de salud En poder de estos dos hombres Se ocupó en cada uno de ellos Una pistola Uno tenía una pistola calibre 9 milímetro Y el segundo una 40 milímetros Se están profundizando las investigaciones Ya que en contra de Ramfis Y o el Señor de los Cielos Existen unas 15 órdenes de arresto Que estaban pendientes de ejecución Eric, como dice usted 15 órdenes de arresto ¿Cuáles fueron esos delitos A que se le acusaban? Múltiples hechos delictivos Incluyendo homicidios Incluyendo robos Incluyendo atracos Y venta de sustancias controladas Un resumen también Sobre el hecho Que pasó esta semana En Sábana Perdida Hay arrestados La persona herida Se está investigando ¿Qué ha pasado? Mira, con relación a este tema La Policía Nacional Apresó a un joven De nombre Stalin García Quien es señalada Como el responsable De alquilar el vehículo En el cual viajaban Tres personas En proceso de identificación Quienes momentos antes Habían causado múltiples heridas De balas A José Luis Betancur Apodado Caco Mientras escapaban Una patrulla policial Hizo contacto con ellos Y se originó ahí Un enfrentamiento Resultando con heridas El raso de la Fuerza Aérea Que estaba integrando Una patrulla policial Franklin de los Santos Recibió una herida En el glúteo izquierdo Se están ampliando Las investigaciones Estos prófugos Han sido Algunos de ellos Ya identificados Pero por sus apodos O sea que vamos a seguir Ampliando las investigaciones Para ya dar Una respuesta contundente Al caso ¿Recomienda algo A estos Políticos? Bueno Que Otemperen Al llamado De las autoridades Y que se entreguen Por la vía Que entiendan pertinente Miren esta noticia Que ocurrió En el día de hoy Y se hizo viral Porque muchos medios De comunicación La publicaron En sus portales Incluso Ramón Tolentino Se hizo eco También De esta publicación Donde se ve A un hombre Maltratando a un caballo En plena vía pública En el video Se puede observar Como el hombre Jala fuertemente El caballo Y también Le trajo Un vaso De cerveza En la cara Todo el mundo Está indignado Por este video Incluso Arcángel Se siente Muy triste Y quillado A la vez Miren lo que Publicó Arcángel Cuando vio el video Ese infeliz Maltratando Tan bello animal O sea Que Arcángel Quiere decir Que los caballos Son muy bonitos Y que no deben De ser maltratados Y que ese infeliz Lo que hizo Fue maltratar Al pobre animal Ojalá señores Y el ministerio público Diego Pesqueira Y todo lo que tenga que ver Con la institución policial Le echen mano A este hombre Porque gente así No pueden convivir En la calle Ni con los animales Señores Puede convivir Ese hombre El deseo mío Fuera que El animal Al momento En que el hombre Lo maltrató Tenía que meterle Una mordida Así que veamos el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!